¡Suscríbete al canal! 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 Y agradecido a mi cuente de mi presión, que son tus focas, son mi delirio, son mi esperanza, son mi lucido, con ellos. Y agradecido a mi cuente de mi presión, que son mis naves de salvación. Gracias a esta noche por acompañarnos. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Y agradecido a mi cuente de mi presión, que son tus focas, son mi delirio, son mi esperanza, son mi lucido, con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación. La canción que le vamos a presentar es el corte de la producción más reciente. En Estados Unidos ya entra entre los primeros diez lugares. Es una canción romántica de una compositora muy exitosa que se llama Erika Bindio, que le ha compuesto a muchos grupos, muchos artistas. Queremos recomendar esa canción, es el nuevo corte del grupo Laberinto, una canción romántica. Se llama La Flecha Envenenada. ¡Gracias! Gracias. Gracias, Marilito. El lugar se levanta, pero no se dan de vida. Le escribí una carta y no se vuelve a romper. No quiero asustarla con mis tonterías, si le digo que la amo, se va a reír de mí. Le bastaron sus ojos para quererla al instante. Le disto su nombre y su pelo estrechiré, quise amarrarme para siempre a su vida, pero era muy tarde que ella iba con él. Yo siempre había durado en el amor, pero esta vez cupido algo en venganza, una flecha envenenada me clavó. La le disto suave, la luz me sacó, porque la luz me sacó, pero la luz me sacó. Me decían que ella llegaba a un poco, cuando todo el tiempo había descendido al corazón. Yo nunca había ascendido al corazón, la vida y por un amor de esa manera. Por ella ahora soy un soñador, y a pedravas le bajo las estrellas. Yo nunca había contado con dolor, ni acompañé borrachos en la bar. Por ella he volvido un drogador, y al sueño abrazado a mi guitarra. Gracias por ver el video.